El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiera y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes de esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Hay un planteamiento muy interesante, hay un proceso interesante para poder formar una familia. Formar una familia no solamente es te quiero, me quieres, me gusta, te gusto, no sé, tenemos cosas en común, nos gusta lo mismo. Aquí hay un proceso que incluso la comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas, tenían esa característica. Ahorita hay un grupo aquí que quiere formar una comunidad y todo. Entonces los voy a poner a trabajar primero en lo básico, que aprendan a estar a los pies de Jesús. Para poder después entonces funcionar como que ha habido personas, tuve una experiencia hace algunos tiempos, con unos matrimonios en México. Yo dirigía por internet, por Facebook a estas familias y quisieron formar una comunidad, un tipo kibbutz. Kibbutz es donde varias familias viven juntas y tienen pues esa capacidad de poder compartir y estar teniendo todo centrado. Pero yo les decía que no, que no estaban preparados, no, que sí, que padre. Y dicho y hecho, las cosas no funcionaron, terminaron mal de alguna manera. Mira, y lo que hoy nos presenta la palabra de Dios, tendríamos que aplicarlo primero en mi propia familia, formar a los hijos desde esta realidad, para que si el día de mañana vamos a formar una comunidad, llámese un grupo movimiento, y que pues al final de cuentas lo que forma parte es una parroquia, sí, pueda funcionar de esta manera. Vamos a ver algunas características. En el libro de los Hechos de los Apóstoles habla sobre esto. Cuando yo empecé a formar grupos, mucho antes de conocer Montemaría, mucho antes de saber que Dios me quería llamar para el sacerdocio, me acuerdo que el primer grupo que yo formé, bueno, que el Señor, a través de uno, perdón, mi ideal era Hechos 4.32, Hechos 2.42 y 4.32. ¿Sí? Y hoy precisamente uno de estos es Hechos 4.32. ¿Cuál es la característica fundamental? Dice, la multitud de los que habían creído. Si no creemos lo mismo, no vamos a funcionar. Entonces, si yo voy a formar una familia, y no creemos lo mismo, por mucho amor, por mucho gusto, por muchos proyectos, no va a funcionar. Porque lo que le va a dar unidad a una relación, es que los dos crean, o todos crean lo mismo. Creer significa que voy a regirme, o al menos voy a tratar, de que mi vida sea regida por lo que creo. Incluso, las partes del Catecismo de la Iglesia Católica nos ayudan. Fíjense, ¿cómo está ido el Catecismo? Primera parte, profesión de fe. Le decimos, esto es lo que creo. Y cuando lo creo, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. O sea, lo celebro, la celebración de los sacramentos de la fe. Y lo que creo, lo celebro. Y la tercera parte, la vida en Cristo. O sea, los mandamientos, la vida moral. Esto es lo que vivo. Lo que creo, se tiene que traducir en lo que celebro, y se tiene que traducir en lo que vivo. Si yo no creo, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a celebrar? Entonces, la característica de la primera comunidad es que tenían un mismo credo. Una unidad fundamental. Aquí no es solamente que te quiero y me quieres. Que es bonito y es importante en el matrimonio. Antes es, creemos lo mismo. Celebramos lo mismo. Y tratamos de vivir lo mismo. Si no hay estos elementos, en un noviazgo, en una amistad, en una comunidad, difícilmente podrás ser testigo de la resurrección. Difícilmente. Si ya de por sí, vivir con alguien, ya es todo un reto. Aguantar, soportar. Y no solamente con el que vive, sino los que vienen después. Entonces, toda la colación que viene pegada, ¿no? Todos los coliches, que son los familiares políticos. Y luego los babies que van así. O sea, es todo. Porque incluso cada hijo, pues, tiene su propia forma de pensar, de sentir, de vivir. Es muy complejo todo eso. Pero sí es importante entender la característica fundamental o la necesidad fundamental para poder formar una comunidad. Familia, familia o grupo, es que crean lo mismo. Que celebren lo mismo y que vivan lo mismo. Cuando me encuentro jóvenes que, pues, están en un noviazgo, le digo, ¿y creen lo mismo? Pues, no, él es, este, él es cristiano, ¿no? Pues, él es judío. Ya de lleno, ya de primero, no va a funcionar. Ahora, no es único solamente ese requisito para que funcione, ¿no? Tiene que haber madurez, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber control de nosotros. Muchos aspectos que, obviamente, no tenemos y que, pues, cuando no tenemos, fácilmente me lastimo y lastimo a mi pareja. O lastimo a mis hijos. O lastimo al miembro de mi comunidad. No, yo necesito aprender precisamente en esto. Por lo que creo, me controlo. Por lo que creo, trato de vivir, pues, los principios morales. No esto, no aquello. Acuérdense que los mandamientos son la herramienta para no ser presos o cautivos de Satanás. Entonces, el primer elemento dice, la multitud de los que habían creído. ¿Qué era el centro de la creencia? Cristo, que siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros, padeció, murió y resucitó y subió a los cielos. Por eso, el credo va a centrar las bases de mis relaciones con los demás. Yo siempre le he dicho al credo, el ID, la identificación. ¿Quién soy? En las tarjetas viene el nombre, viene a qué te dedicas, viene dónde vives, viene cuántos años tienes. En el credo es tu tarjeta de lo que tú crees y de lo en base a qué estás viviendo y qué es lo que estás buscando en la vida y qué es lo importante para ti. Y ya que estás dispuesto a darlo todo por lo que crees. Esto es lo importante. Entonces, la multitud de los que habían creído, ya. Ahora, viene el otro elemento. Cuando creo, tengo un mismo corazón. Un mismo corazón. Aquí podríamos entenderlo en los dos sentidos que a veces se le da al corazón. En el sentido de nosotros, siento, quiero, me gusta lo mismo. Que es agradar a Dios, servir a Dios. Pero también en el sentido de la voluntad, recordando, en términos judíos, el corazón es el lugar donde se toman las decisiones. Donde yo voy a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Las de Dios. Lo que sea de Dios. Tenían un solo corazón. Un solo corazón. Y una sola alma. ¿Sí? El alma es la que anima. La que da vida. ¿Qué te da vida a ti? Ay, es que a mí. Y a veces, se los voy a plantear de una manera muy simple. Hay gente, entre comillas, lo que te mueve, o sea, anima, da vida, es algo temporal. O incluso es algo perjudicial. Veía hace tiempo una película. Y una persona había perdido las ganas de vivir. ¿Por qué? Había perdido a su hijo. Y todo el mundo le decía, no, es que mira, tienes que encontrar otra razón para existir. Y tenía, era, bueno, en la serie o en la película era mala, ¿no? La persona. Y, pues, se dio un altercado con una persona que la quiso dañar. Y pudo decirles a todos, ya encontré una razón, algo que me anima para seguir. Que es destruir a esta persona. Ay, oye, pues, ¿qué? Pues, sí, aunque parezca mentira, hay quienes se animan con el mal. Para mí me anima a lo mejor la droga, me anima el alcohol, me anima el sexo, me anima la soberbia, me anima el poder, me anima tantas cosas. ¿Sí? Tenían una sola alma que te anima a ti, que te mueve más. Claro, hay los gustos personales. No quiere decir que todos tenían que tener los mismos gustos. No, pero que era lo que más, si tenías el gusto y tenías lo de Dios, ¿qué te mueve más? Pues, lo que me debe de mover más, pues, es a Dios, lo de Dios. Obviamente esto es un proceso, es un crecimiento, es una maduración. Entonces, creer, tener un solo corazón y una sola alma. Teniendo estos tres aspectos, puedo aterrizarlos en aspectos prácticos, en aspectos humanos, cotidianos. Esto no se ve, lo primero no se ve, pero se manifiesta. ¿Sí? Creer lo mismo, tener un solo corazón y tener una sola alma. Cuando tengo estos tres aspectos, entonces, se va a traducir en obras. ¿Cuáles son las obras? Dice, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Esto, estamos hablando de un matrimonio, ¿sí o no? Esto es un matrimonio. ¿Sí? Donde prometo serte fiel en lo prospero y en lo adverso. Y aquí están las arras, viaja para que sepas que no te va a faltar nada. Y yo las recibo para que sepas cómo voy a administrar. Qué triste es cuando empiezo eso. Mi O, mi trabajo, mi dinero, mis amigos. Ya no estamos poniendo todo en común. El Facebook, las redes sociales, está destruyendo matrimonios. Porque estoy teniendo amigos míos que no son de mi pareja. Y donde puedo compartir lo que antes no se podía hacer, ahora se hace. Donde muchas personas están metiendo en la intimidad de su hogar a personas. Y donde puedes dialogar, puedes compartir sin que tu pareja lo sepa. Y es que es tan común. Pues es que, antes de esto, pues qué esperanza de hacer eso. Ahora, está una puerta abierta ahí tan grande, que está dañando a tantos matrimonios por esta realidad. Entonces, poner en común hasta el Facebook. ¿A qué me refiero? Yo tengo personas bellísimas, me encanta, porque tienen un Facebook para los dos. Yo les planteo lo que es. ¿Por qué? Porque él o ella va a tener una plática o va a meter en la intimidad de su recámara, del baño, de donde sea. Una relación o una plática que no es saludable. Si no se puede enterar tu pareja, pues, claro, hay pláticas que no se deben de hacer. O sea, puede ser pláticas de amigas, pero eso en persona. El problema es que, pues, no sabemos distinguir y a veces permitimos relaciones o intimidad con personas que no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo en común con mi familia? Y esto, si no lo puedo, oíganlo bien, si no puedo tenerlo con mi familia, difícilmente, ahora cuando se quieran formar grupos, comodidades, comunidades así, como los famosos kibbutz. Si no puedo tenerlo con quien vivo, pues, mucho menos lo voy a tener con quien no vivo. Qué difícil. Y qué importante. Dice, la multitud de los que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común. Y nadie consideraba suyo lo que tenía. ¿Qué es? No, es que son míos. No, no. Oye, tú lo necesitas, adelante. Esas eran las características de la primera comunidad. No era perfecta, no hay comunidad perfecta. Había broncas, acuérdense que hasta les reclamaron a Pablo, les reclamaron luego a los apóstoles. Están descuidando a nuestras viudas y niños. Y los apóstoles dijeron, bueno, no es bueno que nos dediquemos nosotros a eso. Vamos a nombrar administradores, a los diáconos. Que se pongan a servir las mesas, las necesidades de los demás. Para que nosotros nos dediquemos a lo principal, a la predicación, a la evangelización. Entonces, tener, estas serían algunas características que van a formar la comunidad de la resurrección. No es lo mismo vivir sin la resurrección, que vivir con la resurrección. Esto es característica de una comunidad, de una familia, que empieza a vivir la resurrección en sus vidas. Que aplica esta experiencia a su trato, a su diario vivir. Es fundamental. Por eso, los signos, yo les lo compartía, creo que fue el domingo. ¿Cuáles son los signos, o los síntomas, para que entiendan, de una enfermedad? Pues, por ejemplo, el que tiene dolor de panza, les decía, el trae diarrea, trae vómito, temperatura, dolor. Los síntomas, o signos, perdón, de una persona sana, pues que nunca se enferma, tiene buena condición. Entonces, los signos, o síntomas, por llamarlo de alguna manera, de la resurrección. Decíamos, el más grande, ¿cuál es? No son los milagros, no son los prodigios, que son de llamar la atención. ¿Cuáles son los signos más poderosos de la resurrección? La misericordia. La manera como trato a los demás. La manera como perdono a los demás. Esos son los signos más grandes de la resurrección. Ya no te veo como mi enemigo. Ya no te veo como el que me ha dañado. Te veo como un pobre hombre o mujer que no conoce a Dios. Y pido por ti. Acuérdense de Esteban. Ya no digo de Jesús, porque dice, bueno, Jesús era el hijo de Dios. Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Lo estaban apedreando. ¿Y qué dijo? Padre, no les tomes, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y se durmió en el Señor. O sea, murió. Esa es la señal. Es por eso dice, con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y aquí, entonces, vamos viendo. Vimos los tres momentos iniciales que se tienen que tener. Para después empezar a manifestarlo en la comunidad, todo en común. Para que después también se den las manifestaciones hacia los demás. Primero es yo y Dios. Y encuentro otros que tienen esa relación con Dios. Y tenemos, creemos lo mismo. Tenemos un mismo corazón, la voluntad. Y nos anima lo mismo. ¿Sí? Ahora sí se traduce en lo que tengo. Es para servir a mi comunidad, a mi familia. Nada es mío, sino, si tú lo necesitas, adelante. Y las señales y prodigios que se va a dar es el trato cristiano. El trato de misericordia, de amor, de perdón, de tolerancia, de servicio, de sacrificio por los demás. Por eso dice, con grandes muestras de poder. ¿Qué mayor poder que el amor? ¿Qué mayor poder que el perdón? No me estoy refiriendo aquí a los otros signos del poder. Los milagros que hicieron los apóstoles. Sanación, liberación, expulsión. Todas esas acciones grandiosas. Pero lo que realmente era la cohesión en la comunidad. Era ver cómo se amaban. Cómo servían, cómo trataban incluso a los enemigos. Con grandes muestras de poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Grandes muestras de poder de la resurrección. Y de aquí ya viene el elemento para los demás que no forman parte de la comunidad. Y gozaban de gran estima entre el pueblo. ¡Wow! ¿Te fijaste? ¡Wow! ¿Cómo son? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Eso es, en concreto, una vida de familia. Y esto es, en concreto, una vida de comunidad. Cualquier grupo que se refiera como católico, que no tenga esto, difícilmente vivirá y dará testimonio. A veces el testimonio lo manifestamos más en acciones que son buenas, pero están vacías de una espiritualidad. Por ejemplo, vamos a ir, vamos a organizarnos, a ver qué, vamos a ver quién está fregado y nos juntamos ahorita aquí los que estamos y vamos a servir. Ah, porque nos mueve el corazón, pobrecito, lástima, para calmar nuestra conciencia. Es vacío. Ayuda sí, pero no hay una espiritualidad que la empuje. No hay una espiritualidad que la haga crecer y madurar. Es simplemente, tengo ganas. O es simplemente, mi conciencia y dice, ay qué gacho, pobrecito. Y no es algo muchísimo más grande. Como manifestar el amor de Dios a través de lo que hago. Yo creo que es fascinante descubrir esta realidad. Y bueno, vienen algunos testimonios como José, que le llamaban Bernabé, que tenía un campo, lo vendió todo y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué importante es aprender a vivir los pasos de una comunidad. Pero de una comunidad de resurrección. Aprender los pasos de una comunidad de resurrección. Va a permitirnos empezar a vivirlo en forma individual. Para que cuando yo forme mi familia o cuando mi familia que ya está formada, tratar de empezar a caminar. Obviamente, los que ya están con su familia y nunca les movió esto y alguno de los dos se convierte. Ay, Padre, por más que le digo a mi esposo no quiere. Pues sí, pues no lo hiciste antes. Ahora tú trata de vivirlo y aprender a caminar con esa cruz. Tratar de que tú seas un signo para él. Y que vean precisamente, dice, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Como es que lograban los apóstoles, ganar a las almas era a través de su forma de vida, de servicio, misericordia hacia el más necesitado. Por eso, una de las cosas fundamentales que no puede faltar a un buen cristiano, las obras de misericordia. ¿Por qué las hago? ¿Porque simplemente me da lástima? ¿O porque vivo una espiritualidad de base? Una espiritualidad que le da sostén, fuerza a todo lo que quiero hacer. Los invito en el nombre de Dios que esta meditación nos cuestione cómo estoy viviendo mi familia. Y si no tengo familia y vivo solo, pues ¿cómo vivo mi fe? O sea, el hombre no es para estar solo. Necesito una comunidad. Si no, no funciona. Si no, no voy a crecer, no voy a madurar. Y desgraciadamente, llega uno a frustrarse, llega uno a desesperarse, a querer tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no logro. Por más esfuerzos que lo... Pues oye, no tienes lo básico. No tienes un... El querer no está... Tu fe no está bien definida. No sabes qué crees. Y mucho menos tu familia. No tienes la voluntad, un solo corazón, que te anima. Y tienes tus cosas. Es mío, 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 mío. Creo que tenemos mucho que meditar. Y mucho que trabajar. Como familias. Como comunidades. Como miembros de algún apostolado. De alguna actividad en tu parroquia. Y si no. Pues empieza. Pero empieza contigo. Crece en esta espiritualidad. Y entonces sí. Podremos ir viviendo una fe comunitaria. Y ser testigos de la resurrección. Presento ante Dios las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes. De todas las personas que les hemos prometido orar. Madre Blanquita tenemos algunas.